Esta es una serenata negra Loco por volver a verte Estoy aquí sentado y solito Mi corazón ya no responde Porque ya no estoy contigo El dolor que ya no soporto más Es nunca poder besar tu boca Dudo sobrevivir esta condena sin ti Ya es ajena Ya es ajena Yeah Loco por volver a verte Y decirte bonitas cosas Y si ya no quieres saber de mí Ya mi vida se alborota Nunca, nunca va a haber otra Que me quiera como tú a mí me querías El dolor que ya no soporto Es nunca poder hablarte en mi vida Porque te quiero así Porque te quiero así Yeah Loco por volver a amarte Hasta fui donde tú vivías Tu mamá dijo que te vas a casar Y a mí nunca volverías Si hay remedio para esta herida No quiero porque ella es la mía Yo vivo para ella y ella por mí No me importa lo que me digas Y no me digas no Porque yo quiero amarte así Así, 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 así Porque te quiero así Yeah Yeah Loco por volver a verte Oh, 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 oh Loco por volver a amarte Yeah 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 Loco por volver a verte Oh, oh, oh Loco por volver a amarte Yeah 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 Esta es una serenata negra No 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 Gracias por ver el video.